La preocupación por la sequía no es para menos. El 83% del oeste de la nación se encuentra en condiciones que van desde moderada a excepcional, con las condiciones más severas centradas en los estados de Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Nevada y California. El río Colorado, que abastece de agua a 40 millones de personas y millones de acres de agricultura, ha perdido cerca del 20% de su caudal, y alrededor de la mitad de esa pérdida se debe al aumento de las temperaturas. A principios de abril, el gobernador de California declaró una emergencia por sequía en Mendocino y Sonoma, al norte del estado, pero ya son varios los condados que están restringiendo el agua a sus residentes. Está rociando tres veces a la semana, ahora vamos a disminuir a dos o una vez a la semana. En estas imágenes satelitales se muestra la disminución que ha tenido el almacenamiento de agua en California. Los colores que progresan del verde al naranja y al rojo representan una mayor pérdida de agua acumulada entre junio de 2002 y junio de 2014, una situación nada alentadora para la agricultura. Si nos cortan el agua y no alcanzamos a regarlo, pues la cosecha se quema con el calor y se pierde todo. California, que se encuentra en su segundo año de sequía, también se prepara para lo que se pronostica sea la peor temporada de incendios forestales en el estado luego de un invierno y primavera con pocas lluvias. Ahorita hemos quemado más de 17 mil acres, que es un número más alto que tuvimos el año pasado. Y sabemos que el año pasado tuvimos una temporada muy grave con que rompimos los récords. De acuerdo con funcionarios, la combinación de la sequía, altas temperaturas y baja humedad ha aumentado la temporada de incendios forestales en California hasta nueve meses. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.